No me enamoré de mí La primera vez que te vi Tu sonrisa angelical Se me hizo tan natural Mi corazón empezó A palpitar más y más Yo me acerqué a ti No sé cómo me atreví No me enamoré de mí La primera vez que te vi Te juro mi amor Que como tú no ando No fuiste tú de mí Sigo aquí por mi razón Y me has quebrado en mil Pedazos de mi corazón Necesito decirte Que traigo tus besos Que desde que te fuiste Mi mundo entero cambió Hoy quiero que sepas Que aunque te encuentres lejos Ni el tiempo y la distancia Me borrará tu recuerdo ¿Dónde estás corazón? Yo me enamoré de mí La primera vez que te vi La primera vez que te vi Mi mundo entero cambió Mi mundo entero cambió Hoy quiero que sepas Que aunque te encuentres lejos Que el tiempo y la distancia Me borrarán tus recuerdos ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón?